pasa como pues va a tardar eso del evento me vine a darles una vuelta para acá para el centro, me vine a darles una vuelta para acá para el centro el pan panamericano así se ve la zona centro antes del mediodía este es mi hermosísimo mexicano, zona centro, zona antigua como le pueden llamar, atropellamiento y el banco, digo y donde está el dinero no sé por qué me está llamando la atención raza del video, porque siempre habíamos venido sábado, domingo de tarde y está todo cerrado ahorita es todo abierto, todo abierto las flautas las otras flautas que no son las tradicionales, Sammy y el taquito de Orbe tacos de machaca, nomás venden tacos de machaca en este lugar siempre está llenito el gran taquito, allá son tacos de carnitas de puerco antes ahí era un cine, creo, ¿no? es que andábamos raza, buscando algo que se le olvidó al compadre allá anda el del agua de coco, creo, ¿no? a ver si no tiene registrado el sonido, porque nos va... ¿qué tal se registró el vato? estamos en la esquina caliente, donde el video anterior fue lo de Halloween raza este es el alerdo, me está en el Mexicali los bares los lugares esta la podemos escuchar, creo vente, vente, curre, curre curre, curre zona centro Mexicali ya lo voy a cortar y por qué raza, seguimos aquí aquí antes había los baños y eso y ya no hay nada raza lo tumbaron, pues ojalá y rápido ¿qué van a construir aquí? ¿tú no lo sabe? va a ser un almacén de abarrotes del arrembao ¿del arrembao? ¿de aquí hasta el otro lado? ajá va a estar grande, ¿verdad? porque es un pedazo antes había unos baños allá algo así, me acuerdo sí, sí, un baño ande, ande, gracias a ti va a ser un almacén de abarrotes del arrembao hay donde tumbaron todo eso, raza donde tumbaron todo eso este es el otro lado del terreno que tumbaron todo está un ladito de la taberna ahí está la taberna para que se ubiquen que van a ser un almacén de abarrotes del arrembao me dijo mi tío uno que estaba ahí afuera de uno ahí está en el video uno que estaba ahí barriendo de un local la tabernola y vamos a la ferretería que aquí está allá raza, síganos, síganos suscríbanse al canal canijos, suscríbanse al canal no les he traído un video de este, de este mercado que es donde vienen a comer como los sábados y domingos cuando, pues, está chave la comida está la mitad chinita birria, pozoles no les voy a ir a hacer un video de ahí ya se los dejo si me interesa voy a meterme a comer a todos los locales soy bien tragón pero ocupamos un patrocino para tanta comida luego que salga un chequecillo por ahí y vamos a irnos para acá para el lado de enfrente andamos recorriendo el centro no sé por qué andamos sobre el mandado del compare vamos al ceviche fest hoy lo que sigue siendo la zona centro para allá abajo está el río nuevo para allá abajo está lo que salió el río nuevo ya tema que ya chocaron allá una patrulla está haciendo su labor mercadería manualidades no, mi hija la cama no vino a comprar el estambre para para botánica y hay un un kinder un espon en la esquina centro de ciudad social fíjense ni sabía que ahí estaba pero algo que no toca hay árboles detrás de ese muro cómo está y acá lo de las ventas de aquí los agachados son al centro mexicali ya para el lado de acá de la taberna santa marta uy uy casi chocamos gente ay perdón te estoy diciendo que voy a un sector y no chocamos raza tuvimos un pequeño percance con una mujer le alcance a decir disculpa seguimos en el área del centro sombreros si quieres muchos sombreros muchos de la patria mexicanos atuendos típicos antes así estaba de aquel lado por donde están haciendo lo del estacionamiento por donde están haciendo lo del estacionamiento pero allá ya los quitaron ya tiene tiempo que los cerraron y acá estos siguen estos ya tienen aquí miren esto ya tienen aquí toda la vida y poquito más estos puestos unos 50 años o 60 miren mexicali así se llamaba ya los agachados porque aquí pues yo como tengo un poquito altito no que por raza y tienes que agacharte mira pega aquí uno no sé si me alcancen a venir ahí pega y ya pasamos esta área hacia el centro de la ciudad un lunes sábado temprano sábado muy temprano la mitad de esquina caliente ahí donde mi mi abuela se la rayó al que allá los pero la policía ahí donde mi abuela iba caminando y se iba para allá al pequeño Hong Kong donde vendían esta hambre y esa cosa para tejer mi abuela cocía servilletas y y que venía para ahí era como septiembre algo así no me acuerdo que me es pero estaba haciendo un chingo de calor y que dijo una cobija señora como que una cobija aquí pues tú chingada más no estás viendo el pinche calor que hace iba muriéndose el calor mi nana batallando con los chiquillos batallando con los chiquillos y y el vato de queriéndole vender una cabeza una cobija y mirarla con el pinche cabrón aquí vamos a cortar los videos porque las mujeres se enojan y ahorita seguimos con el video rosa está ahí lamentada luna azul creo que se llama ¿no? quién sabe esas cosas me voy a meter a grabar casos para hacer carnitas de cobre de uno y de otro no hubo ya no ya no salimos rosa pero venden todo esto que se pueden imaginar iren nomás que también delgadito el pasillo todo lo que se puedan imaginar todo lo que se pueden imaginar todo lo que se quemadores y ya nos vamos con el anuncio de ti hay a las que no me dejan grabar ahí hay otra y le voy a cortar cable electrónica aquí gorda no se me da que nunca he entrado aquí todo hay aquí gracias es para un video del youtube el charly mexicali se llama mi página ahí va a ser el rato vine al ceviche fest va a estar ahí en catedral pero todavía no hay nada ándale y vamos a dejar de grabar porque las mujeres estábamos llegando a la esquina que sería donde está ya están arreglando aquí el machine sobre todo allá están las flautas de aquí lado están las flautas miren el rancho Grand Ranch allá está ya está un poco cambiado la nacional abierta ahora sí nos tocó verla abierta para allá lo que sería la chinesca raza ya el casino está abierto los panchos ya todos remodelados jálense jálense y casi nos atropellan pero siempre me van atravesando pues es que por ir por el celular raza la neta un día me van a atropellar por andar de becerro de güeyón voy a estar en la flauta es que habíamos venido a grabar ya tarde un rato y no no se miraba bien por la oscuridad zapatos claro ya estoy y que no que tengo rato que no voy a grabar ya aquellos puestecitos abiertos todos como les había dicho aquellos puestecitos estamos aprovechando vamos ahora si llegamos a la López Mateo ir en la Milano antes era un cine ahí no lo sé la Milano los puestos los agachados que hay bien poquitos abiertos está mira donde andamos Ignacio Altamirano y Adolfo López Mateo si este es el Altamirano donde está el Hotel Altamirano claro por allá viví ahí un tiempo el Hotel San Antonio y la Chinesca y el el se dan chance porque no sirve el semáforo porque como cuando no puedes pasar para allá pues andan arreglando estos vatos van a hacer un estacionamiento de tres pisos creo dijo mi tío uno que vendía hay frutas que ya había entrevistado varias veces y pues ahorita no está pudiendo trabajar me gustaría encontrarlo para corre 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 y esto es lo del estacionamiento de tres pisos creo por ahí espérame vente no no te vengas y esto es lo del estacionamiento de tres pisos que están haciendo por acá no hay pasada vete por allá esto es el estacionamiento de tres pisos que están haciendo como va la obra como la ven como la ven la obra mi estacionamiento de mexicali aquí vamos rumbo a catedral otra vez nos faltan los puros guantes negros guantes negros nos faltaron para que va a servir el platillo este video va a ser aparte del otro porque pues ya se tornó largo este se supone que esta camionata no le iba a dar y yo una vez dije ah voy a caminar por el centro estas horas no he caminado ya se mucho son las once de la mañana vamos a cruzarlo para aquel lado en el estacionamiento toda esta calle yo creo que también va a ser hasta ahí la milana pues un rato un tiempo va a estar destruido esto pues pero que esperamos y les quede muy bien quien sabe como se vaya a ver aquí con el estacionamiento con el estacionamiento arriba con el estacionamiento por detrás piso pues se va a ver algo raro porque esta era una calle de toda la vida pues ojalá que nos quede bien dará toques eso oye da toques si te ha prendido si no tan pinche cable son si en estos datos trabajando no estaban echando la electricidad se miraba bien perro ganas de lo que estaban haciendo gracias pero poquita agua y pues si un poco de abandonado pues por lo mismo que están arreglando por lo mismo que están arreglando y eso me acuerdo que veníamos a comer aquí al cofre hay mucha gente adentro o sea había bastante people y pues ya vamos a llegar a lo que sería el evento este va a ser otro video el evento va a ser aparte de punto y aparte de este video miren los dos razas suscríbanse al canal si me noto agitado pues es que caminamos y hay bastantes callecitas unas 4 o 5 ahí lo pueden admitir si lo ven ven de pipitorias a 10 quería grabar con la gare pinche compadre pero el wey me mandó se le olvidó una pero ahí vamos rosa miren nos tocó cuando salen cuando salen gorda están los la cansan cita cuántos años tendrá ese mecanismo rosa de eso que bastantes los carros están parados viendo la gente pues les gusta nos tocó la pura hora que salieron ya se cerró la puerta de atrás se siente a lo mejor en el video se va a sentir por aquí si se siente algo te toca el corazón la música nos vamos a quedar hasta que se termine la virgen lo vamos a ir retirando y esta es la catedral la pared la pared de éxito